Cada vez que veo estas cosas digo, algo va a pasar, jefe, cuente, no de qué sé. Y algo va a pasar efectivamente porque he decidido hacer un intercambio de participantes entre ambos equipos. ¿Y eso por qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para equiparar los géneros de cada uno, he decidido que un hombre del equipo rojo va a pasar al equipo verde y una mujer del equipo verde va a pasar al equipo rojo. Ah, 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 ya entendí. Es decir, como hay tan pocos hombres en el equipo verde, uno del rojo va a pasar y una mujer... ¿Y eso cómo lo vamos a decidir? ¿Tipo piedra, papel o tijera? Claro que no. Vamos a hacer un juego físico para ver cuáles de los sobres en donde los participantes van a escribir a quién ofrecen y a quién piden van a ser los que van a pasar de un equipo a otro. Bueno, muy bien. Invitamos entonces a los capitanes de cada equipo a sumarse a este mes donde van a tener que anotar. ¿A qué hombre quieren? El equipo rojo va a anotar en un sobre a qué hombre ofrece y en el otro a qué mujer piden del equipo verde. Muy bien. Y el equipo verde al revés. ¿Qué mujer ofrece para el equipo rojo y a qué hombre van a pedir del mismo? No pregunte, papada. Por favor, Richard, hágalo que es un momento importante para los equipos. Hombre y mujer. Claro. Esto lo pactaron ya con el equipo común, ya saben. Sí, sí, lo estuvimos hablando y bueno, fue una decisión en equipo en la que votamos todos a quién queríamos y a quién íbamos a darle al equipo top. Bueno, muy bien. Chicos, escriban. Entonces este momento es suyo. Se tapan para que Richard no vea Congo, Congo no vea Richard. Y ustedes desde casa tampoco vean qué es lo que los equipos ponen. Totalmente. Mientras que los chicos están concentrados, viendo qué puede suceder con este intercambio, una mujer puede ir al verde, al rojo y un hombre del rojo puede ir al verde. ¿Eso va a pasar hoy? ¿Qué pasará? ¿Qué cambia? Ahora no sabemos. Vamos a una pequeña pausa hasta que los chicos escriban todo. ¿Sabés qué, Juaní? Ya estoy viendo los trapecios en la pileta. Esto se va a poner picante y ya venimos. Y seguimos en esta tarde, como de, ya estamos listos para arrancar con el duelo femenino y masculino en busca de los candidatos y candidatas para el intercambio. Totalmente. Y atención que si te gusta la música directamente desde Guatemala, hoy nos viene a visitar, a visitar, digo yo acá. Eso es de Puerto Rico, ¿no? No hay por qué, no hay por qué. ¿Por qué? ¿Quién viene? Nos viene a visitar Camila Orantes, así que en un toque la rompe con la música que hacen, en un toque la conocen acá. Aparte, tan chiquita y canta tan bien, ¿eh? Totalmente, claro. Impecable. Camila Orantes, en un ratito ya estamos listos. Jefe, cuéntenos por favor cómo va a ser este duelo de trapecios que estoy viendo a las mejores jugadoras de cada equipo. Y me pregunto, ¿lo habrán elegido los equipos? Ah, puede ser. ¿O la lista habrá salido así? No, era elección de los equipos, ¿eh? Ah, ah, ah. Cada uno eligió quién iba a competir por este intercambio. O sea que la responsabilidad aún es mayor porque si sale... O sea, no quiere decir que te saques el duelo de encima, pero digo, si te ponen los equipos... Digo, qué sé yo. Y pregúntame, imagino que si están May y Dalila va a ser solo Ida y Campana, ¿no, jefe? Pero sabe que no. Ah, Ida y Vuelta. Que lejos está de ello y sabe que tampoco, porque van a tener que cruzar la fileta tres veces tocando Campana en cada lado. Quien toque en la campana final será el ganador o ganadora y elegirá al participante que cambiará de equipo. O sea, el sobre que han escrito anteriormente. Qué duro, Tito, ¿no? Bastante. Duelo triple, entonces de trapecios en busca de la femenina que se va a intercambiar. Será la que el rojo elige, será la que el verde ha propuesto. Está lista May, está lista Dali. Y esto es combate. Arrancan entonces May y Dalila. May por arriba, Dalila por abajo. May me parece que optó por la técnica de no cansarse tanto para poder resistir las tres vueltas. Para tener un ritmo constante. Y May lleva la delantera, mira. May lleva la delantera por sobre Dalila. Ya está a punto de tocar la primera campana. Y es tranquila, Dalila todavía no llegó, Tito. Y May va por abajo, y May va por abajo. Y tiene otra, la mujer del equipo rojo. Hizo doble, hizo doble trapecio May. Y a elegir por arriba y le pifió al trapecio. Ay, quién lo agarra acá, eh. Ah, se lo ganó Dalila, mirá lo que pasa acá. Se quise apurar y erró. Mirá lo que pasa acá, todos se emparejan. No quiero decir nada, pero capaz que si se cae una, casi le falla. Si falla una manito, se caen, eh. Se equiparon las cosas. Ay, todos se emparejó. Y es más, está a favor de Dalila ahora. Está a favor de Dalila. Se quedó trabado May, tiene que volver con todo para. ¿Quién será, eh? Ganará el equipo verde, ganará el equipo rojo. Qué parejo es, tontito. Mirá lo que hace Dalila. Mirá lo que hace con los trapecios Dalila. Los está corriendo. Sí. Los está tirando para que May no llegue. A la vieja escuela, Laurita. Ay, Tito, lo que le está haciendo, Juani. Es tremendo esto. Es un nudo entre personas. Es un laberinto de cuerpos. Y está parejo, eh. Es una idea inconclusa delante de trapecios. Y está parejo, eh. Mirá lo que hace May. Ah, bueno. Mirá lo que hace May. Está parejo, eh. Ay, esto puede ser para cualquiera, chicos. La nota un poco agostada. May está bokeando. Esto puede ser para cualquiera. Mirá, mirá, mirá lo que pasa. ¡Sí, no para May! ¡Sí, no para May! ¡Sí, no para May! ¡Sí, no para May! ¡Sí, no para May en el último momento! ¡Impresionante el duelo que vivimos! ¡Incremble duelo! ¡Nalila y May lo dieron todo! Pero se nos llevó el equipo rojo. Muy parejo, eh. Así que al momento el rojo llevó este. Mirá, mirá, mirá. Mirá acá, pasó de a tres trapecios juntos. Sí, ahí arriesgó bastante. Mirá acá. Le quedan las piernas atrás. Mirá. El latigazo que pega es importante y se lo aguantó para poder bajar. Tremendo lo de May. Quiero que venga May, por favor, a charlar con nosotros. Quiero que me dé un indicio de qué mujer... ¿Sabés que estaba seria? ¿La viste la carita antes? Sí. ¿Eh? Sí, ¿no? Estaba seria. Y ahora está contenta, es verdad lo que decís. Hola, ¿cómo están? Bien. Sí, la verdad que mucha responsabilidad son estos juegos, así, los que son juegos denominados. Esto me cargo mucho y a veces no me juega mucho a favor. Pero bueno. ¿Y sí? Sí, por suerte pude hacerlo, así que súper feliz. ¿A qué mujer pidieron? ¿Se puede tener un mínimo indicio o todavía no...? Lo consensuaron, todos estuvieron de acuerdo. A ver, una pá de una pista. A ver. Ah, sí, se lo escucharon. No, pará, pará, pará. Decísela primero a Juan y en el oído a ver si es apta para decirla al aire. ¿Por qué? Claro, porque capaz que es una pista que ya te das cuenta. Sí, no, dijo algo. A ver, decíla, decíla, a ver. Es una de las dos mejores jugadoras que tiene el equipo verde. Ah, ah, ah. Y estoy viendo a Abril. Sí. La estoy viendo a Jackie. La estoy viendo a Brenda y la veo a Dalila. Me vuelvo loca. Imagínate a Dalila en el rojo. Puede ser. O imagínate a Jackie en el rojo. Ay, ay, ay. Gracias, May. ¿Estás hablando de Jackie, tal vez? No sé. May, tenemos que hablar otra cosita. ¿Estás hablando de Abril, de Brenda, de Dalila? Sí, sí, una de ellas cuatro. Ah, bueno, es una de esas. Sí, claro. Bien, ¿eh? Qué buen dato. Está bueno lo que dijo. Perdón, ¿podemos volver al plano de la cara de May? No. De los chicos. Sí, claro. Se viene Richard por el rojo. Se viene Konguito por el verde. ¿También es duelo triple, jefe? Correcto. Esto es... ¡Combate! Ahí empiezan los chicos este recorrido. Un tanto desprolijo. Y le ganó el medio Richard, ¿eh? Sí. Un tanto desprolijo por el momento, ¿eh? Le ganó el medio. Ahí va el cruce. Sí, mucha, mucha fuerza la que están haciendo los chicos. Pasa de todo en ese cruce, ¿eh? Ah, mira cómo está. Está pasando uno, otro. Ay, pero las partes íntimas de Kongo, mamita querida. Ahí sí, guarda. Ay, pero las... Están ahí, medio enlazados. Viste, voy a tener que poner, los puso. Ay, ay, esas cositas. Están muy parejos, ¿eh? Richard va a tocar campana. Parejo. Kongo va a tocar campana. A ver qué pasa. Mira a Kongo, que es el dueño de los trapecios. ¿Quedará derrotado por el equipo rojo? El primero se lo llevó el rojo. Totalmente. Y acá están los chicos tratando de ganar la punta. ¿Se le llega a soltar la mano a Kongo? No, zafaron. Y Richard ya está en la vuelta, ¿eh? Está volviendo Richard. Ya está en la vuelta Richard. Parece que es para el rojo, pero nada se sabe de la mano del campeón de combate que va por todo. Mirá. Ay, 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 eh. Ah, bueno. Ah, bueno. No, guarda, chicos. Por favor, se los pido. Guarda, por favor. Con cuidado. Guarda acá, ¿eh? Están los dos en un mismo trapecio. Déjense lo azar, por favor. Es tremendo lo que estamos viviendo. Richard, por favor, suelte el trapecio para que pueda pasar. Es un contrincante. Ah, no te puedo creer lo que estamos viviendo. Te quedé bien enganchado. Lo está dando todo. La estrategia está haciendo todo. Y Richard va a llegar. Y Kongo llega. Ay, Kongo. Para. Tremendo duelo el que acabamos de vivir. Impresionante. Campanazo de Richard, del equipo rojo. Gran duelo de ambos, ¿eh? Lo dieron todo. Ahí se saluda. Me gusta ese gesto, ¿eh? Me gusta. Señorita, señores, está todo bien este duelo. Vamos a verlo en esta replay desde el comienzo, por favor. A ver. Ahí empiezan los chicos este recorrido un tanto desprolijo. Y le ganó el medio Richard, ¿eh? Mirá. Un tanto desprolijo por el momento, ¿eh? Le ganó el medio. Ahí va el cruce. Mucha, mucha fuerza la que están haciendo los chicos. Pasa de todo en ese cruce. Ah, mira cómo está. Uno, otro. Ay, pero las partes íntimas de Kongo, mamita querida. Ahí sí, guarda. Ay, pero las... ¿Quedará derrotado por el equipo rojo? El primero se lo llevó el rojo. Totalmente. Y acá están los chicos tratando de ganar la punta. ¿Se le llega a soltar la mano a Kongo? No, zafaron. Y Richard ya está en la vuelta, ¿eh? Está moriendo Richard. Ya está en la vuelta Richard. Parece que es para el rojo, pero nada se sabe de la mano del campeón de combate que va por todo. Mirá. Ay, 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 ¿eh? Ah, bueno. Ah, bueno. No, guarda, chicos. Por favor, se lo... Lo pido, guarda, por favor. Con cuidado. Guarda acá, ¿eh? Están los dos en un mismo trapecio. Déjense pasar, por favor. Es tremendo lo que estamos viviendo. Richard, por favor, suelte el trapecio para que pueda pasar. Es un contrincante. Ah, no te puedo creer lo que estamos viviendo. Te quedé bien agachado. Lo está dando todo. La estrategia está haciendo todo. Y Richard va a llegar. ¡Y cómo llega! Ay, cómo para. Para. Un duelo impresionante que acabamos de ver, chicos. Donde empezamos. Sí, acá. Arrancamos el programa con estos sobres. Sí. Donde los capitanes eligieron a quién ofrecen y a quién piden de cada equipo. Y me temo, tanto para Congo como para todo el equipo verde que está acá transformado, que vamos a proceder a hacer esto, Juaní. Easy. Chau. Chau. Porque lo que pidió el verde al perder ambos duelos, queda descartado. Exacto. Lo que van a valer son estos dos. Lo que pidió el rojo, lo que el rojo ofrece y lo que el rojo también va a recibir. Bien. Vamos a ver la mujer que pidió el equipo rojo. La mujer del verde. Sí. Que se irá el equipo rojo. Y quiero ver a todas las mujeres. La quiero ver a Abril, la quiero ver a Jackie, la quiero ver a Brenda, la quiero ver a Dalila. Tanto Brenda como Dalila tienen unas caras. Mirá las caras. Sí. Aparte en el caso de Dalila también pongo a pensar que debes tener una bronca doble porque ella tuvo la posibilidad de ganarlo. Y un equipo rojo que viene ganando casi todas las semanas. Un verde que viene abatido. Que viene con muchas internas en el equipo desde la nominación del domingo. Totalmente, Laurita. Ya lo vi. ¿En serio? Es tremendo lo que se viene. Es tremenda la persona que pasa, decís. Atención a todos los fanáticos del equipo verde. ¿Por qué? Vení que te lo digo. A ver. Qué largo. Está pasando una receta. Estamos hablando de lo que va a suceder. De acá en más. Porque pará. Tiene razón, Laura. Mire usted. Y porque acá, yo te digo, después de esto se abre otro juego, se abre otro combate. Las cosas van a cambiar tanto para el verde pero también para el rojo con lo que pidieron. La mujer que pasa al equipo rojo. Uy, uy, uy. No, es que no sé si decirlo, jefe. Es muy fuerte de verdad, ¿eh? Va a tener que hacerlo, señorita Fernández. Vamos. La mujer que pasa al equipo rojo. Y por primera vez en este equipo es Dalila. Dalila al equipo rojo. Vení, Dalila, vení, vení, vení. Dalila al rojo. Dalila al rojo y la cara de Congo. Y Congo... Compartiendo equipo con su mujer tanto tiempo. Congo está como si le hubiese dicho que no a la propuesta de matrimonio. Congo está... No, no, estoy recaliente por mi duelo, por esto. Lo único positivo que veo de esto, ahora que Jackie tanto la boqueó, es un momento de empezar a demostrar por qué la nominó Dalila. Así que ahora esperemos que rinda para algo más, que sea para tratar de pararse al lado de ustedes dos para figurar en cámara. No, lo mismo. Enojada porque tuve la posibilidad de ganarlo y no pudimos. Y nada, me quiero matar. Nunca estuve en el rojo, no me gusta el rojo. Pará, capaz está bueno. No, no conozco a los del rojo, no soy amiga de ninguno del rojo, tengo a mi novia en el verde, o sea... Nada, no la voy a pasar bien. Pará, ¿no sos amiga de ninguno? No. Pero si Richie es recopado... Pará, ¿no tenés el teléfono de ninguno de los chicos, por ejemplo? No. ¿Te podés hacer una fiesta, una juntada? No, ellos ya están muy unidos, está muy fuerte el grupo como para integrarme a mí. Yo pensé que se venían los teléfonos, por ejemplo. Te digo algo, mirá si entrás y sos capitana. Congo ya estuvo en el equipo rojo, en el red. Y les fue bien, claro. Con el teléfono que tiene Richard es imposible sacarle la capitanía. Y otra que no me veo como capitana, creo que hay otros mejores. Y el rojo no me va a votar para ser capitana tampoco. Vamos a ver cómo una de las últimas campeonas de combate se va al equipo rojo. Richard, por favor, haga la entrega de la camiseta, que va a tener que empezar a lucir. Esto es tremendo, ¿eh? Dalina en el rojo, Dalí. Bueno, te invitamos a sacarte... Esto ya no va más. Esto, chau. Esto no puede estar más. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que Congo llevaba la remera verde abajo a todos lados? Es verdad. ¿Claro? No, lo que quiero pedir es que Richard no me rompa tanto las guindas como le rompe a todos sus compañeros. Es que yo me la reimagino parándosele a Richard. Para Richard, a mí no. Claro, porque sí. Cuando estaba en el verde no era así. La primera temporada no era así de hinchabolas como ahora. Espero que no me... Ya hemos tenido en contra de nosotros, así que quedate tranquila y que no voy a buscar enfrentarme con vos porque no quiero mala onda. Pero nada, fue decisión de equipo y también estratégicamente pedirte a vos. ¿Jugará para el verde Dalila dentro del rojo? Esa es la gran pregunta. Nosotros ya pensamos qué podía pasar si jugaba en contra, qué podía pasar si jugaba a favor. Era igual la mejor opción porque si pedíamos otra chica que era débil, capaz que los puntos también los perdía. Así que nada, está bien el pedido. La pregunta del millones, y ya la dejamos a Dalila que se vaya a su nueva casa. ¿Vas a jugar y vas a darlo todo para el rojo? Lamentablemente sí. Me va a costar que no voy a estar con Congo. Eso va a ser lo más difícil. ¿Quién la escolta, Dalila? ¿Quién la escolta? ¿Quién la lleva, Dalila, a su nueva casa? ¿Seba? No, no lo manden a Seba, porque manden a alguien mejor. Ahí va. Ahí está. Ahí está. May la lleva, Dalila. Y el sobre de hombres está acá. Y Congo, que fijate la carita. ¿Qué pasa, Conquito? ¿A quién ofrece el rojo? Claro. ¿A quién ofrece el rojo? Mirá, Laura se va media cuadra más atrás a ver... No, porque la tribuna chusmea. Ah, sí. Ah, ya lo vi. ¿Lo viste? ¿Te digo? Sí. Ok. El hombre del rojo que se va para el verde y empieza a competir es... ¡Salo! ¡Salo se va para el verde! Congo le entrega la remera a Salo. Y un Richard que pensaba que podía, tal vez, no sé, estábamos pensando... Podía llegar a ser una opción. El verde eligió por otro lado. ¿Más tranquilo con eso? La verdad, literalmente, lo puede saber toda la gente del equipo, soñé con el duelo este. Soñé en que si perdía podía ser la posibilidad de pasarme. Y sinceramente no quería pasar. Quiero ver qué decía acá en este sobre que rompí. Bien. ¡Gracias!